hola sean bienvenidos mi nombre es viviana antes que nada quisiera agradecerle a cada uno de ustedes por su apoyo y su compañía aquí en mis tutoriales en youtube a lo mismo de su apoyo en facebook muchísimas gracias espero que se encuentren muy bien donde sea que ustedes me acompañen también recordarles si no se han suscrito a mi canal suscríbanse denle like compartan y si tienen alguna duda o sugerencia acerca de los materiales dejen su comentario y con mucho gusto les puedo asistir el día de hoy vamos a realizar estas hermosas rosas que espero que les guste mucho es una nueva técnica y pues espero que les agrade la pueden realizar con listón o con tela de satín el día de hoy vamos a trabajar con tela de organza esto está realizada con listón de 7 centímetros o 6.5 esto está realizada con tela de satín quedan muy bonitas ya sea solo con el círculo de fieltro y si no quieren las hojitas las pueden dejar de esta manera o si quieren agregarle un detalle diferente podemos agregarle las hojitas realmente es dependiendo del gusto de cada quien si ustedes desean agregarle y bueno espero que sea del agrado de ustedes y vamos a comenzar y aquí están los materiales que vamos a utilizar el día de hoy el día de hoy voy a trabajar con organza si ustedes desean utilizar satín o listón adelante también lo pueden hacer yo voy a usar un trozo de organza de 10 centímetros por un metro y medio para sacar una flor grandecita vamos a necesitar un azulejo o vidrio realmente lo que tengan accesible vamos a necesitar un moldecito lo pueden realizar con un trozo de cartón que mida 7.5 centímetros aproximadamente ahí está la medida o 3 pulgadas ok con lo que ustedes se acomoden también vamos a necesitar si ustedes no desean hacer la base de hojitas aquí tengo un círculo de fieltro sólo para referencia de ustedes ya sea de 3.5 a 5 centímetros dependiendo de cómo les quede la base ok también vamos a necesitar si es que deciden hacer las hojitas vamos a necesitar tres trocitos de listón ya sea del mismo color de nuestra flor o diferente con una medida de aproximadamente 15 a 18 centímetros todo va a depender de ustedes que tan altas las quieran yo aquí ya tengo unas elaboradas pero obviamente les voy a dar el ejemplo necesitamos nuestro encendedor tijeras una regla metálica de preferencia porque vamos a utilizar nuestro cautín el día de hoy yo lo tengo ya calentando a máxima temperatura hilo y aguja alfileres también y nuestra pistola de silicón y bueno vamos a comenzar con las hojitas bueno vamos a comenzar a hacer las hojitas súper sencillo simplemente doblamos a la mitad a lo largo y de ahí de nuevamente doblamos a la mitad de esta manera y vamos a apoyarnos con un alfiler y vamos a formar media hojita ok de esta manera lo más lo más exacto posible para que queden pareja las hojas y así nos van a quedar entonces ahora simplemente vamos a sellar lo que es la telita pero antes de hacer las orillas vamos a darle un pequeño planchado a lo que es la parte del medio para darle cierta definición si ustedes desean hacer más marcas en la tela adelante también lo pueden hacer yo así la voy a dejar nada más ya que hagamos el planchado en la parte del medio ahora podemos proceder a las orillas y vamos a dar un pequeño torsón a nuestras hojitas de esta manera continuamos y así vamos a terminar pues toda la pieza de el par de hojitas para nuestra rosa ok continuamos y así nos va a quedar la pieza ahora simplemente vamos a dejar lo que es la parte cerrada mirando hacia el lado opuesto de nosotros y vamos a doblar de esta manera para que las dos hojitas estén mirando hacia el mismo lado y bueno sellamos en la parte de abajo y así nos van a quedar ahora vamos a proceder a sellar lo que es nuestra tela ya sea de organza o de satín simplemente vamos a vamos a cortar con nuestro cautín y usando la regla vamos a sellar lo que son las orillas con mucho cuidado para que nos quede lo más parejito posible y también para cuando hagamos las costuras pues no se nos vayan a salir las costuras verdad simplemente las sellamos de esta manera no les recomiendo mucho que la sellen con el encendedor o el mechero ya que se va a quemar demasiado la tela y va a quedar desigual de varias partes entonces con el cautín es pues es un poquito mejor hacer este proceso aunque entonces sellamos y ya que tengamos sellada toda la tela el metro y medio entonces vamos a sellar lo que son pues ambas puntas de lo que es la tira de tela de metro y medio y para que nos quede así ok y ya está lista ahora vamos a continuar con vamos a usar nuestro molde citó una regla ya sea un lápiz lapicero o marcador para las telas antes de continuar con el proceso sólo quería mostrarles la pieza que voy a usar ya la tengo lista ok así nos va a quedar la pieza para formar nuestra rosa ok entonces vamos a hacer bastante costura y vamos a continuar y bueno ahora con la ayuda de nuestro molde que hicimos con el cartoncito o si se pueden apoyar con pues con el tapetito que tienen las medidas vamos a ir marcando si no se pueden apoyar muy bien con el molde para que no les cueste mucho y que sea lo más exacto posible las medidas entonces ahora lo que vamos a hacer bien o bien alineadito con la tela vamos a ir creando pues marcas en ambas ambos lados ok si ustedes desean hacer toda la línea lo pueden hacer pero yo no les recomiendo para que no se note o se llegue a manchar lo que es la tela a menos que estén usando algún marcador que se pueda desaparecer con el calor y deseen hacerlo de esa manera adelante pero vamos a hacer las marcas bien pequeñitas aquí como les estoy dando con esta tela el ejemplo la voy a marcar un poquito más para que logren ver un poquito mejor y vamos a seguir marcando nuestra tela ok entonces súper importante que queden lo más precisos posibles los cuadritos que vamos a realizar y ahí están las líneas las voy a marcar un poquito más con el lápiz ahí están bueno ya le pasé un poquito de lápiz para que ustedes lograran ver ahora vamos a hacerle unos puntitos vamos a calcular lo que es el centro de el cuadrado ok vamos a calcular y vamos a hacer un puntito esto solo es para referencia para las costuras que vamos a hacer y así nos tiene que quedar la tira de metro y medio ahora vamos a pasarle la costura si se dan cuenta estoy usando hilo negro para que ustedes logren ver las puntadas que vamos a hacer el día de hoy entonces como estoy usando organza se transparenta bastante entonces lo que vamos a hacer una vez empezando con la primera costura vamos a darle dos puntadas en la esquina de esta manera y de ahí vamos a traer otras dos puntadas en esta esquina y regresar al punto y de ahí vamos a jalar lo que es la tela para ir empezando a hacer el diseño en la tira de tela entonces comenzamos con un par de puntadas de esta manera ok una vez hecho eso jalamos no vamos a apretar por ahora ok hacemos las puntadas traemos nuestra aguja a la otra esquina y hacemos exactamente lo mismo dos puntadas ok ahí está espero logren ver bien si se ve bien ya que estoy usando el hilo negro ahora traemos la aguja a la marca el puntito que hicimos de esta manera ok dos puntadas y ahora vamos a jalar completamente lo que es esa costura y ahora lo que vamos a hacer ya que hagan esto vamos a doblar aquí estas dos pues digamos puntas de esta manera ok vamos a seguir sujetando sin que quede suelta lo que es la tela y le vamos a hacer un pequeño nudito para que no se desbarate la primera parte del diseño ok entonces jalamos con mucho cuidado y jalamos ok y así nos va a quedar ahora si ustedes desean cortar este hilo lo pueden hacer pero de preferencia déjenlo ahí y volvemos a empezar con la misma costura que hicimos al principio en la orilla de nuevo traemos nuestra aguja a la marquita que hicimos exactamente ahí ok y así nos va a quedar ahora lo que vamos a hacer en esta parte vamos a jalar aproximadamente es un jaloncito bien pequeño que hay que darle aproximadamente de 2 a 3 milímetros para que se encoja un poquito nada más lo que es la tela y no quede demasiado suelto ese hilo a la hora de armar la flor entonces una vez hecho eso jalamos donde vamos a hacer el nudito que aquí se me atoró un poco el hilo jalamos y ahí ya está segura la pieza otra vez ok entonces ahora repetimos lo que hicimos nuevamente ya que hicimos ese nudito volvemos a dar dos puntadas en la en el lado opuesto y traemos la aguja a lo que es el puntito que realizamos ok calculando que es la mitad de el cuadradito que realizamos ok y de nuevo jalamos nuestra costura y si se dan cuenta el hilo no se encogió para nada porque hicimos ese nudito en esa esquina porque eso es lo que estamos buscando para crear el diseño ok ahora ya que jalaron de nuevo pues el hilo hacemos exactamente lo mismo sujetamos la tela de esta manera doblando aquí estas dos puntas que se crearon y nuevamente hacemos un pequeño nudito solo para que no se vaya a desbaratar obviamente nuestro diseño ok jalamos y ahí ya está asegurada la pieza ok de nuevo repetimos exactamente lo mismo donde está nuestra marca traemos nuestra aguja nuevamente un par de puntadas en la esquina ok de nuevo jalamos unos de 2 a 3 milímetros de lo que es nuestro hilo y hacemos un pequeño nudo para asegurar de que ya no se va a mover esa pieza o esquina ok jalamos y así nos va a quedar de nuevo repetimos el mismo proceso traemos nuestro hilo y aguja hacia el lado izquierdo hacemos 2 puntadas ahí está 2 puntadas y de nuevo bajamos y pasamos por donde hicimos la marca del puntito jalamos nuevamente la costura traemos estas 2 puntas de esta manera y volvemos a coser y así continuamente vamos a hacer nuestro metro y medio de tela sea cual sea que ustedes utilicen ya sea del mismo ancho o un poquito más menos ancha y vean ahí ya se está formando el diseño que necesitamos para esta rosa de nuevo voy a traer mi hilo y aguja hacia el lado derecho jalo un par de milímetros y vamos a hacer un nudito ok una vez hecho el nudo traemos nuestra aguja hacia el lado izquierdo y hacemos 2 puntadas nuevamente ok y de nuevo a donde está el puntito yo si se dan cuenta no lo estoy poniendo exactamente donde el punto porque me di cuenta que se me movió la tela y no estaba pues pues casi a la mitad entonces quiero quiero corregir esa parte para que no piensen que lo tienen que hacer a un lado del puntito que hicieron es en el puntito pero tiene que estar bien exacto a la mitad ok entonces a mí se me había movido la tela y entonces moví unos cuantos milímetros a un lado para que quede lo más exacto posible ok y así nos va a quedar ahora si digamos a la mitad de la pieza se les acaba el hilo y obviamente tienen que continuar con la costura no se preocupen una vez hagan el nudo en cualquiera de los puntos donde vamos a hacerlos simplemente cortan el hilo y obviamente vuelven a poner hilo en su aguja y continuamos por ejemplo aquí lo corte ahí simplemente continuamos con la misma secuencia que llevamos no pasa nada mientras ustedes logren alcancen a hacer el nudito en cualquiera de los dos puntos en los que lo estamos haciendo simplemente lo hacen o aseguran bien y pueden continuar con la misma secuencia mientras hagan los nuditos ok entonces de nuevo traemos nuestra aguja hacia el lado izquierdo y en el puntito ok jalamos y aseguramos de esta manera ok ahora ya nada más cortamos les va a quedar un trocito más o menos así se lo vamos a dejar así porque eso se lo podemos acomodar al final de organizar nuestra rosa y bueno vamos a comenzar al armado de nuestra rosa vamos a comenzar a enrollar del lado donde se ve como la punta del diseño y también algo que se me había pasado mencionarles era si tienen pinzas de punto fino o cualquier pinza que tengan accesible para poder enrollar unas cuantas veces para que tengan un buen soporte especialmente si van a usar organza para que no les cueste mucho entonces vamos a comenzar a enrollar para ir formando nuestra rosita entonces con mucho cuidado vamos a ir sujetando ambos pliegues que se formaron para que queden todos juntos ok obviamente también para que tenga una buena forma nuestra rosita ok si se dan cuenta no la estoy apretando para que no quede muy para que se note más que nada el diseño entonces voy a coser la pieza si ustedes quieren pegarla la pueden pegar en lo personal con la organza a mí no me gusta pegarla demasiado ya que a veces a veces el material no agarra muy bien el silicón o simplemente se puede traspasar y no queremos que se note nada ¿verdad? entonces le damos un par de puntadas y ahí está ya el botoncito estos hilitos que fueron de las costuras que realizamos si a ustedes no les gusta como quedan la parte de abajo que no se va a ver se los pueden cortar ya que hicimos nudos no le va a pasar nada a la pieza pero realmente si se los pueden dejar no pasa nada a menos que a ustedes les incomode los pueden cortar entonces ya que hicimos nuestro botón voy a sacar la costura por la parte del medio para que no me cueste pues acomodar después ¿verdad? entonces de nuevo vamos a sujetar con las pinzas y con mucho cuidado vamos a ir enrollando requiere de un poco de paciencia con la organza ustedes saben que se mueve un poquito entonces vamos a ir despacio para también pues lograr que el diseño de la tela que cosimos se note un poquito más ¿verdad? entonces acomodamos aquí me voy a apoyar con los alfileres para no apretar el botón si ustedes desean apretar un poquito más lo que es la tela sea cual sea que ustedes utilicen lo pueden hacer pero realmente el diseño de esta rosa pues el propósito realmente es exponer el diseño que hicimos en la tela entonces va a ser opcional si ustedes desean ajustar un poquito más las vueltas adelante también lo pueden hacer realmente va a ser cuestión del gusto de cada quien si ustedes la quieren más ajustada lo pueden realizar de esa manera entonces ahora voy a darle unas cuantas costuras a la pieza ya que le di un par de vueltas a lo que es la tela sin apretar nuestra costura si en algún momento pues si van a coserla aprietan un poquito simplemente pues jalen un poquito hacia afuera lo que es esa parte para que no quede muy ajustada entonces ahí le di una puntada voy a darle unas cuantas costuras más sin jalar muy fuerte y sin ir apretando ok de esta manera sin apretar les recuerdo también la pueden pegar si ustedes así lo desean solo asegúrense de que cada vez que coloquen silicón pues esperen lo suficiente si es que deciden usar la organza para que seque bien y no se les vaya a despegar ya que a veces suele pasar con este tipo de telas a veces el silicón no agarra muy bien entonces de nuevo vamos a darle más vueltas a nuestra rosita entonces el video va a ir adelantado pero el proceso va a ser exactamente el mismo y si se dan cuenta estoy sujetando con los alfileres y asegurándome que esos pliegues que realizamos previamente los vamos a preservar ok para que el diseño pues se logre ver al final lo más posible ok entonces seguimos acomodando colocamos alfileres para apoyarnos y que no se nos vaya a desbaratar el diseño que hay más o menos y tratando también de alinear con lo que es la base para que no quede pues más arriba de lo que más de lo necesario verdad entonces voy a hacerle unas puntadas de nuevo aquí con la tela de satín es un poquito más fácil ya que el silicón pega mucho mejor en esa tela pero realmente si ustedes la quieren coser también adelante también se puede entonces jalamos sin apretar ok también las puntadas traten de mantenerlas en lo que es la orilla de abajo lo que es la parte de la base para que no se noten a la hora de pues terminar las costuras no se vayan a notar nada entonces el proceso va a seguir siendo el mismo a lo largo hasta terminar nuestra tela ok entonces yo voy a adelantar el resto de mi tela ya que es un proceso algo tardado y regreso con ustedes y ya estoy de regreso con ustedes y aquí ya está casi terminada la rosa y aquí está la parte que les decía que vamos a tratar de acomodar al final simplemente vamos a acomodar esa punta hacia adentro o hacia lo que es la parte de la base para no confundir a nadie y la vamos a coser para que no se note nada ok entonces vamos a asegurarla a pesar de que vamos a usar la base de hojitas pues no queremos que se vayan a salir esas puntas ok aseguramos bien ok y ahora ya que terminamos nuestra rosita voy a sacar los últimos alfileres porque creo que me habían quedado algunos y así nos va a quedar nuestra rosita si ustedes la quieren dejar así y usar solo fieltro adelante ahora lo que vamos a hacer adelante vamos estas piezas que se ven mirando hacia abajo lo que vamos a hacer las vamos a meter así de esta manera entonces les vamos a hacer unas unas puntadas bien pequeñitas solo para que bajen un poquito ok si ustedes las quieren acomodar hacia arriba adelante lo pueden hacer esto es solo para que no se vaya a notar lo que es las costuras que realizamos y cubra un poquito a pesar de que vamos a usar la base de hojitas pues no queremos que se note obviamente las costuras que hicimos en la base y así nos va a quedar entonces sin apretarla demasiado fuerte simplemente acomodamos y le hacemos un nudito ya para terminar lo que lo que es la rosa ok cortamos y así nos va a quedar esta rosita ahora vamos a proceder con las hojas entonces la primera hoja solo le vamos a poner a la del lado derecho vamos a dejar la del lado izquierdo libre para que cuando terminamos la tercera pues la acomodemos ahí y no se note mucho donde termina la base de hojitas entonces vamos pegando lo que es la parte de la base y después vamos a acomodar un poquito mejor las hojas entonces a esta ya le podemos poner a ambas hojitas ok acomodamos justo donde veamos que de pronto si se nota algún hilito por ejemplo aquí tengo una costura bien pequeñita entonces vamos a acomodarlas en esas en esas partes para que no se noten ok y así nos va a ir quedando si ustedes desean hacer las hojitas más cortas adelante lo pueden hacer y vean aquí está la hoja a la que no le puse silicón ahí vamos a meter nuestra tercera hojita ok entonces acomodamos bien antes de que seque el silicón y así nos va a quedar entonces ahora ya después vamos a empezar a pegar lo que son las hojas ahora vamos a ponerle silicón a esa hoja que no la habíamos puesto y simplemente la acomodamos para terminar con lo que es la base y damos un pellizco a lo que es el planchadito que le habíamos hecho y ahora lo que vamos a hacer vamos a empezar a pegar lo que es un poquito más lo que son las hojas hacia lo que es la rosa en esta ocasión parece ser que me quedaron un poquito más largas de lo usual pero igual ahorita lo vamos a arreglar para que queden un poquito más cortas entonces ya que pegamos completamente todas las piezas aseguramos bien siempre esperando lo suficiente para que no se vayan a despegar de nuestra organza si es que deciden usar entonces ahora que es lo que vamos a hacer le vamos a dar un pequeño quemado a lo que son las puntas después de este silicón para que se hagan un poquito más pequeñas lo que son las puntas ok entonces aquí ya estoy terminando simplemente los últimos detalles de lo que son las hojitas entonces que vemos que pueden hacer si les llega a pasar esto que quedan demasiado largas simplemente le pueden hacer un pequeño quemado a lo que son las hojas para que se enrosquen un poquito nada más y bajen y se acorten ok quemamos de nuevo y ahí ya encogió un poquito más lo que es la hojita y continuamos y bueno ya que terminé voy a limpiar rápidamente aquí y regreso con ustedes y nuestra rosa y bueno aquí estoy de regreso con ustedes espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy con esta rosa de organza y bueno queda muy bonita este color de verdad a me encantó bastante queda súper súper bonita con la organza pero recuerden que la pueden realizar también con otras telas realmente con satín también se ve muy bonito el diseño e incluso con listón lo pueden realizar y no me queda más que recordarles que si no se han suscrito a mi compartan y si tienen alguna duda o sugerencia acerca a los materiales dejen su comentario y con mucho gusto les puedo asistir por mi parte va a ser todo mi nombre es viviana y transmito desde toronto les mando bendiciones a ustedes y a sus familias donde sea que ustedes me acompañen y bueno los espero para la próxima con más creaciones bye bye que estén muy bien if you like my channel and this tutorial please like comment and subscribe if you have any questions about the materials please leave your comment and I will get back to you as possible thank you so much for your support and I will see you next time with more creations bye bye